Se va a cambiar el transformador, se va a cambiar todo el cablerío, las luminarias de los salones, algunas luminarias externas y unos ventiladores también. La cantidad no sabría porque allá tienen su catálogo, los contratistas ya ellos van a saber qué, pero en general más o menos es eso lo que se va a estar haciendo. La cantidad no sabría porque allá tienen su catálogo, las luminarias de los salones, 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 las luminarias de los salones.